Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí llego yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, y me voy contigo ahora, Scorpio. Futuro inmediato en el amor para ti, claro. ¿Qué vienen en esas situaciones amorosas para ti, Scorpio? Vamos a ver esa energía principal que vas a estar, bueno, que vas a estar atravesando o vas a estar lidiando de ahora en adelante. Un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas. Futuro inmediato para ti, Scorpio, en el amor. Vamos a ver esas energías, ay. Bueno, con mucho cariño para todos ustedes. Espero que estén bien. Mucha, mucha, ay, 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 ay. ¿Cuántas energías? La emperatriz. La emperatriz sale para decirte que te vas a sentir en estos días más realizado, realizada. Vas a obtener logros. Vas a sentirte que las cosas se están manejando. Gracias a Dios, como deben de ser, te vas a sentir pleno, plena. Vamos, una cartita más para ti, Scorpio. Nuevos comienzos. Ok, qué bueno, qué bueno. Esa dos cartas juntas me habla de que tal vez te pones ya, te endureces. Y dices, yo voy a echar para adelante y yo me voy a, me voy a dar la oportunidad, ¿verdad? Sea con una persona del pasado o simplemente alguien nuevo. Aquí yo veo un nuevo comienzo. Veo que tú estás de frente a ti misma o a ti mismo. Estás apoyándote, ¿ok? Estás sintiéndote muy, tu autoestima alto, muy segura de ti mismo o de ti misma. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ver ahora con el mismo tarot, el Rider. Vamos a, lo cambié ya porque ya estaba usando otro, pero quiero que ustedes vean. También la vean, la vean con el otro, pero este es más, ustedes lo conocen más, ¿verdad? Y bueno, ya voy a terminar los últimos signos con este, este tarot. Muy hermoso, por cierto. Bueno, vamos a ver. A esos guías, seres de luz, estás sanando. Estás sanando de algo, Scorpio. Veo que estás pidiendo mucho por una relación o simplemente sanando, sanando una situación o algo, algo que te molestó o, ¿verdad? Y bueno, eso también es válido, ¿verdad? Tratar de sanar y, bueno, fluir y seguir adelante, claro. Vamos a ver, vamos a ver. Cuatro cartas para ti, Scorpio, como en todos los signos, ¿verdad? Y la primera es lo que está ya perdiendo fuerza en tu relación, lo que está ya, ¿verdad? Lo que está perdiendo fuerza. Bueno, aquí hay una persona de lejos que tú estás entre, ¿verdad? No saber qué hacer. Te quisieras dar una oportunidad con esa persona, pero estás tratando de entender bien la situación con esta persona, como que no estás muy claro o muy clara, ¿ok? No estás muy claro o muy clara. Futuro inmediato, la torre. Cuidado con situaciones que se te pueden presentar, ¿ok? Inestabilidad. Tal vez por eso mismo, por la distancia. O para muchos de ustedes, tal vez situaciones de terceras personas, puede ser, aunque no estén lejos, ¿verdad? Situaciones ahí que están bloqueando la relación y que te tambalean, ¿verdad? El consejo es que aquí hay mucha pobreza. Alguien da más que el otro. Y yo pienso que eso es lo que te está pasando a ti. Sí, voy a decir lo que yo siento, ¿verdad? Según las cartas que yo veo es que estás ya saliendo de una situación que te dañó mucho. Y tu autoestima ha subido, te sientes más en paz contigo mismo, contigo misma. Sientes que ya quieres realizarte. Quieres ya salir de un círculo que tal vez lo que te ha hecho daño, que te ha lastimado, que te ha dañado, ¿verdad? Y yo veo que te estás mirando en la posibilidad de una nueva oportunidad. Puede ser una persona que esté lejos, que no conozcas. Pero aquí yo veo que en esta relación, por eso te veo aquí como tratando de sanar o ver qué pasa, ¿verdad? Sintiéndote ya más fuerte y diciendo, bueno, yo voy a mirar por mí y voy a hablar por mí y voy a hacer esto por mí, ¿verdad? Porque esta es una relación que es muy inestable, ¿ok? Y te veo aquí tratando de poner tu mente clara, de sanar tú, de ese yo interior. Y es bueno, ¿verdad? Pero me parecen mucho relaciones de larga distancia. Aquí yo veo que puede venir una comunicación, puede venir un avance, pero yo veo que la situación, ojo con esto, porque la situación puede ser que se mantenga, ok, no es estable, ok, no hay estabilidad. Aquí da uno más que el otro. Aquí hay un signo fuego muy fuerte, ok, puede ser también un signo tierra muy fuerte aquí en esta tirada para ti, Scorpio, ok. Pero es una situación de que tú, por ejemplo, ya tal vez por situaciones pasadas ya te sientes más fuerte y quieres, bueno, darte esa oportunidad. Pero en el camino, en el camino te vas a dar cuenta de que esta relación es muy inestable, ok, y que ya tú has pasado ya por mucho para seguir en esto, ¿verdad? Y en eso es lo que te veo, de que tú eres una persona que quieres dar, pero quieres recibir lo mismo. Yo no veo nada malo en eso. Uno tiene que dar y no tiene que recibirse, tiene que dar igual que lo que uno recibe. Es que es las relaciones de dos y es, tiene que haber un balance siempre, ok, por eso yo siempre hablo del balance. Tienen que balancearse porque tienen que dar igual y para que vayan bien, tienen que estar ahí mano a mano, ok. Cuando hay alguien que está más para arriba, ahí ya las cosas se tambalean, ok. Así es que esto es lo que yo veo aquí, pueden ser personas de lejos o situaciones de terceras personas. Yo veo que tú vas a tratar de sanar y te vas, la energía tuya es fuerza, te voy a ver más fuerte, ok, para lidiar con esta situación, ok. Así es que bueno, ¿qué te puedo decir? Tomar decisiones, vamos a otra cartita aquí. Vamos a ver cambios. Tienen que haber cambios con respecto a alguien lejos. Tienen que hacer cambios, ok, tienen que hacer cambios, porque aquí yo veo que hay mucha tristeza por alguna distancia, alguien que se alejó o alguien que vive lejos. Mucho dolor, eso es lo que yo puedo sentir, Scorpio. Ok, mucha tristeza, mucho dolor por alguien que está lejos. Tienes que hacer cambios o trabajar en esto junto, pero juntos. Tienen que haber cambios y trabajar juntos, ok. Y es con respecto a alguien que ha causado dolor y ya tú aprendiste y ya te pusiste fuerte. Ok, Scorpio, qué bueno, es tiempo, ¿verdad? Pero también siempre le digo lo Scorpiano, porque bueno, yo tengo un ascendente muy fuerte, que también por más que te quieras sentir fuertito o tienes que tener un poquito, tenemos también que ser más comprensibles para no decir algo que se vayan a alborotar, ¿verdad? Bueno, tiene que ser un poquito trabajar en conjunto, pero yo veo que aquí esta relación es mucha altas y bajas. Y como lo dije, tienen que haber cambios para que esto funcione. Y es alguien que está afuera y que te ha causado dolor en tu corazón para muchos de ustedes. Si no es la situación que tú estás viviendo, ponlo en lo que tú estás pasando. Siempre conviertes esas palabras en esta situación que a mí me está pasando, ¿verdad? Porque también puede ayudarte mucho en la conexión conmigo, ¿ok? Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Qué bueno que te sientas así, pero también hay que ver que en el sentirnos seguros y sentirnos bien, no vayamos a dañar, porque siempre yo voy con no dañar a nadie, ¿verdad? Porque a veces actuamos de una forma y después se nos puede devolver. Pero sí, yo veo que aquí en una relación, yo pienso que hay alguien que da muy poco, ¿verdad? Y ustedes quieren que den más. Ustedes ya se pusieron sus pies sobre la tierra. Dijeron, no más. Ah, ah, ya. Un consejo para ti, Scorpio. Vamos a ver lo que te dicen esos guías. Vamos a ver. Aislamiento. Un guau para la diva. Aquí dice, es hora de desconectarte del mundo, ¿ok? Es hora de que tú mires por ti, de que tú, siempre que no se dañe, lo repito, ¿ok? Es hora de que pienses bien las cosas, de que calcules bien las cosas y que siempre busques lo que te conviene a ti, a ti como ser humano, ¿ok? Sin dañar a nadie. Vamos a otra cartita para ti. Y finanzas y trabajo. Tal vez la vida de ustedes hay problemas de trabajo, gente que está lejos por situaciones de trabajo, situaciones que se han presentado porque tengo que viajar y tengo un compromiso, ¿verdad? Su vida amorosa pasa en este momento por problemas de dinero financieros, ¿verdad? O por problemas de trabajo. Así es que, bueno, ustedes sabrán, pongan eso donde ustedes crean porque ese es un mensaje que también te lo dan a ti, ¿ok? Y yo lo que te puedo decir es, Scorpio, que lánzate, ¿verdad? Pero mantente fuerte, ¿ok? Porque hay mucha inestabilidad en esta relación, mucha inestabilidad, ¿ok? Y son situaciones que están afuera de lo que tú puedes hacer porque tal vez están lejos, situaciones de terceras personas, situaciones de afuera y es un, ¿verdad? Inestable, inestabilidad. Bueno, un besito. Te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios, denle me gusta y suscríbanse, suscríbanse al canal. Y déjenme sus comentarios, quiero saber lo que te tienen que decir. Un besito. Hasta la próxima.